La nueva ley de conservación de vida silvestre propuesta por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, APREFLOFAS, vendría a sustituir la ley actual que data de 1992. Entre las mejoras al texto anterior, resaltan la prohibición a la cacería deportiva en nuestro país, la introducción del término ecosistema comunidad de conservación, la inclusión de incendios forestales como delito y sanciones más fuertes a quienes violen esta ley. La principal reforma es prohibir la caza deportiva en Costa Rica, que según datos del SINAC del año 2000 al 2009 se otorgaron 24.000 licencias de caza en Costa Rica. Hay un manejo importantísimo en toda la regulación que tiene que ver con cacería deportiva, que es lo principal en nuestro país, es una de las principales metas eliminarla, no hay una excusa biológica y sostenible para esto. Y tenemos una gran cantidad de vicios en todos los manejos que son desde zoológicos, socriaderos, investigación. El otro aspecto importante de este proyecto de ley es que sería la primera vez que se apruebe en la Asamblea Legislativa una ley de iniciativa popular. Este mecanismo vigente desde el 2006 permite a la ciudadanía presentar modificación de su proyecto de ley ante el poder legislativo, siempre y cuando se cuente con el apoyo del 5% del padrón electoral. Es por ello que Preflofas dedicó una gran cantidad de tiempo y campañas para lograr esta meta, hasta finalmente haber obtenido 137.161 firmas válidas, o sea, un 5.04% del padrón. También cabe resaltar el esfuerzo que se hizo para rediseñar la Ley de Conservación de Vida Silvestre, llevando a cabo un proceso consultivo que incluyó a una cantidad de actores bastante importante. Los aportes y recomendaciones de todas las partes fueron tomados en cuenta para elaborar el nuevo texto. Por otro lado, los proyectos de iniciativa popular tienen una vigencia límite dentro de la corriente legislativa y dicho plazo está por cumplirse en las próximas semanas, por lo que hay una urgencia para aprobar el proyecto. Sin embargo, hay ciertos sectores de la Asamblea Legislativa que no dan el visto bueno al proyecto. A través del proceso, el proyecto ha cambiado totalmente, por lo tanto deja de ser de iniciativa popular, porque ya hay un texto nuevo, no el que le dieron a firmar a las personas, que con el cuentecito de que a usted le gustaría o está de acuerdo que maten los garrobos o los periquitos o las palomitas, pues de hecho te van a decir que no, este diputado se ha opuesto a ese proyecto, porque debe haber una consulta a nivel de todo el país, no solamente en la gran área metropolitana. No viene de la clase que protege, sino viene de otra clase extremista, que son los llamados preservacionistas, que no son conservacionistas, sino que quieren crear un caos a nivel nacional, más que todo en las zonas rurales, donde está la densidad de pobreza que tenemos en el país, porque sencillamente en el país se ha decretado una política conservacionista que va en perjuicio directamente de los habitantes de las zonas rurales del país.